Mis amigos de Red Carpet Roomba, yo soy Adriana Baruch y estamos tras bastidores de nuestra belleza latina. ¡No se lo pierdan! Hola a todos, mi nombre es Aleida Ortiz. Estoy aquí con las joyas de Charlie Lapson en el backstage de nuestra belleza latina. ¿Qué consejo le daría en términos de belleza, de salud? Está tu oportunidad y te doy. Pues mira, qué bueno que me das la oportunidad porque quizás muchas personas no saben. Yo antes era una chica que pesaba 160 libras, que no tenía ninguna experiencia en el mundo de modelaje en la pasarela ni nada. No sabía ni caminar en tacos. Así que el primer consejo es que todo lo que tú desees en la vida, todo se puede lograr. Querer es poder. Hola Aleida, ¿cómo estás? ¡Hey! ¡Hola! ¡Qué lindos estos jaretes, ¿verdad? ¡Ay, bellos! Y también la pastera, la pasija. Esa es mi princesa. ¡Sí, mamá! La cuento con ustedes, sin ustedes no somos nadie. Así que nada, un beso, un abrazo, las mayores bendiciones y mucha energía positiva para todos. Amigos y amigas de Red Carpet Roomba, aquí estamos en la gran final de nuestra belleza latina. ¡Hueva! Un saludo a Red Carpet Roomba, besitos. ¡Felicidades! ¡Hueva! Amigas de Red Carpet Roomba, besitos. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!